¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI y que tienen un sobrealimentador o turbocompresor, Ford Power S Pro, Chevrolet GMC, Duramax, Toyota, Dodge, Jeep, Chrysler, Vogue, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo, los turbocompresores y los sobrealimentadores son bombas de aire que fuerzan el aire hacia el motor para aumentar la potencia. Los sobrealimentadores son expulsados del cigüeñal del motor por una correa, mientras que los turbocompresores son impulsados por el escape del motor. Muchos vehículos turboalimentados modernos usan lo que se conoce como turbocompresor de geometría variable, VGT. Este tipo de turbo tiene paletas ajustables ubicadas alrededor del exterior de la turbina que se pueden abrir y cerrar para variar la cantidad de presión de refuerzo. Esto permite que el turbo se controle independientemente de la velocidad del motor. Generalmente, las paletas están abiertas cuando el motor está bajo carga ligera y se abren a medida que aumenta la carga. La posición de la paleta se controla mediante el módulo de control del tren motriz PCM, que generalmente utiliza un solenoide o motor de control electrónico. La posición de la turbina se determina utilizando un sensor de posición dedicado. En los vehículos que usan un turbocompresor o sobrealimentador tradicional de desplazamiento fijo, el refuerzo se controla a través de una válvula de descarga o válvula de derivación. Esta válvula se abre para aliviar la presión de refuerzo. El PCM monitorea este sistema usando un sensor de presión de refuerzo. En referencia a este código de problema, la B indica el problema con una parte del circuito del sistema, en lugar de un síntoma o componente particular. El código P004F se establece cuando el PCM detecta un problema intermitente o errático con el solenoide de control de refuerzo, sin importar si el motor usa un turbo VGT o un turbocompresor. Sobrealimentador tradicional, un estilo de válvula solenoide de control de refuerzo del turbocompresor. Códigos de problemas del circuito B del turbo sobrealimentador relacionados P004A. Circuito de control boost de turbocompresor. Sobrealimentador abierto P004B Turbo Charrier Super Charrier Boost. Control rango de circuito, rendimiento, P004C Turbo Charrier Super Charrier Boost. Control B circuito bajo, P004D Turbo Charrier Super Charrier Boost. Control B circuito alto código de gravedad y síntomas. La severidad de estos códigos es moderada a severa. En algunos casos, los problemas con el turbocompresor sobrealimentador pueden provocar daños graves en el motor. Es una buena idea abordar este código lo antes posible. Los síntomas de un código P004F pueden incluir impulso insuficiente que resulta en la falta de rendimiento del motor. Sobre boost que resulta en detonación y posible daño al motor. Luz de verificación del motor iluminada. Las posibles causas de este código son En sensor de presión de sobrealimentación Turbocompresor defectuoso Turbocompresor Supercargador fallido Solenoide de control defectuoso Problemas de cableado PCM defectuoso El vacío tiene fugas Si la válvula está controlada por vacío Procedimientos de diagnóstico y reparación Comience por inspeccionar visualmente el sistema de control turbo y turbo Busque conexiones sueltas Cableado dañado Fugas de vacío Etcétera Luego, verifique los boletines de servicio técnico TSB Relacionados con el problema Si no encuentra nada Deberá avanzar al diagnóstico paso a paso del sistema El siguiente es un procedimiento generalizado Ya que las pruebas para este código varían entre los vehículos para probar con precisión el sistema Debe consultar el diagrama de flujo de diagnóstico del fabricante Verifique la función del sistema ordenando al solenoide de control que cambie de posición utilizando una herramienta de escaneo bidireccional El FLR PMS del motor aproximadamente 1,200 RPM y Active y Desactive el solenoide Al hacer esto, las RPM del motor deberían cambiar y el PID de posición del sensor en la herramienta de escaneo también debería cambiar Si las RPM fluctúan pero el PID de posición, presión no cambia Sospeche un problema con el sensor o su circuito Si el RPM ese no cambia en absoluto Sospeche un problema con el solenoide de control, el turbo, sobrealimentador o el cableado Para verificar el circuito, pruebe la potencia y tierra en el solenoide Nota, el solenoide se debe activar con una herramienta de escaneo mientras se realizan estas comprobaciones Si falta energía o tierra, deberá trazar el diagrama de cableado de fábrica para determinar por qué Verifique el turbocompresor, sobrealimentador Retire la entrada para verificar si el turbocompresor, sobrealimentador presenta daños o desechos Si encuentra daños, reemplace la unidad Pruebe el sensor de posición, presión y el circuito En la mayoría de los casos, el sensor de posición debe tener tres cables conectados Alimentación, tierra y señal Prueba que los tres están presentes Pruebe el solenoide de control En algunos casos puede probar el solenoide comprobando su resistencia interna con un homímetro Consulte la información de reparación de fábrica para más detalles También puede saltar el solenoide al poder y al suelo para ver si está operativo